Música Hola, hola, buenas noches Con todo el público que está presente en esta linda noche En esta bonita fiesta padronal de Miraflores Romina Escobar está presente y gracias a la confianza de mi madrina Yesenia Justo Orihuela En esta noche nos acompañan los grandes maestros de la orquesta Somos federales del Perú Adelante maestros, iniciamos cantando a Esa Lina Güellas Prometiste Volver Música Arriba los bracitos Arriba las cervecitas ¿Dónde están las chicas solteras que levanten los bracitos? Ahí están las chicas solteras Y ¿Dónde están los varones solteros que levanten los bracitos? Las chicas dicen que no hay varones solteros en esta noche Música 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 Y ahora sí, ya sabiste, prometiste volver Música 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 Música